Buenos días a todos. Este año hemos podido venir y vamos a tener una edición fantástica. Empezamos ya, pues un poquito de silencio. Los alumnos de Sexto nos presentan la obra de teatro en Beso. ¡Lancanieves! ¡Lacarillo! ¡Lacarillo! ¿Dónde te metes? ¡Pillastre! ¿Dónde? Ya estábamos dando chillos. Ni un día libre. ¡Qué desastre! Aquí estoy. Estás tranquilo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya sabéis que nos vio de un viejo? Con usted a su lado. No se asuste, bajo salado. ¡Calla, calla! Ya nos estamos. Hemos venido a presentar. Y tú no haces más que jugar. A este paso no ha pagado. Tiene usted razón, aunque me pese. Detrás están los actores. Delante, estos señores. ¿De qué obra se trata? Si puede saberse. La cañera es la obra. La interpretan los de Sexto. Y valentía le sobra. Por la balacé en Beso. Ya nos hago esperar más. Acepta toda la fila. El telón se va a levantar. ¡Que empiece la soledad arriba! ¡Acepta toda la fila! ¡Shh! 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 ¡Qué aburrido es gobernar! ¡Sí! Siempre con preocupaciones, con decretos que firmar. Pero dejaré el trabajo, que ya es hora de cenar. ¡Cocinero! ¡Cocinero! ¿Qué deseáis, majestad? ¡Rápido! ¡Traen la cena! ¡Como mandé! ¡Pince! ¡La cena real! ¿Cómo? ¡Es esto mi cena! Los precios han subido y el dinero no nos llega. ¡Así es! ¡Las van y esto por las nubes! ¡Y el pescado no llegamos! ¡Fuera! ¡No quiero libros! ¡Llamaré a mi tesorero! ¡Benito, José! ¡Benito! ¿Me llamaba hoy, majestad? ¡Sí! ¡Desearía saber esas cuentas cómo están! Bien, la evolución del IPC, las recomendaciones de la UE y las directrices del no sé qué, no hay olí o majestad. Antes de saber, tesorero, que solo una cebolla puedo cenar. ¿A qué se le dice eso? ¿Me lo puedes explicar? ¡Y como soy un rey moderno, quiero la cuesta en euros! Empezaré por los gastos. En banquete, 100.000 euros. En bayas, otros 10.000. 8.000 en peluquero. En castro, 60.000. Y no sigo que me desespero. ¡Solo los gastos del gobierno! ¡Por Dios! ¡No me ocurréis más! Pasemos a los ingresos. Bien fácil es esta cuenta. Pues los ingresos son cero. ¿No se merece un dios de crear nuevos impuestos? El pueblo desesperado no tiene más que lo puesto. ¿Qué tiene pues el dinero? Solo la nobleza chica. Retirad, tesorero. Venid ya, con de Walberto. También con don Filiberto. Ante mí, acudid presto. ¿Un dragón de base, reino? Pues que la fila corrupia, de buena gente de nuevo. Contra esta vez, termina todos. Con la espada de Walberto. ¡Y el alza, de Filiberto! No se trata de eso. Solo quiero que me deshice un poquito de dinero. Mandad la comida a Constantinopla. O, si preferís, la bombola. Os juré que me irá y mis seres pertenecen. Más mis etiquetas son mías. Las son más que a mi vida. Con el dragón de respeto, igual que Alba lo pienso. Y si queréis un consejo, sin dudar, os juraré. Pues eso es fácil, señor, y consejo que os cacéis. La duqueta perérica, nuestra muy querida hermana, está soltera y es rica. Como la más de la flor, así es su cara, mi hermana. Es tan fácil y ligera, que parece mariposa. Pues yo me la considero pesada como una musa. Con el más sabor bien café, así te sigo alza. Es mandala y es rosera, y además maridota. Señor, si os cacéis con ellos, se nada es grande y frescado. Y jamás os mostraré dinero, para la cara. Y la princesa tendrá un amoroso mamá. Este rey no tiene sexo, se la están dando con queso. ¡Gracias! 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 Amén. La boda se ha celebrado, y puesto que el rey es Memo, tengo en mis manos el reino. Yo lo gobierno me antojo, todos hacen lo que quiero, y si alguno no me dice, en la cárcel yo lo cierro. ¿Qué hermoso estáis, majestad? Nunca he tenido tanta duda. Muchas gracias, senadora, también la voy a perderla. Dicen algunos malvados que la princesa es más bella. ¡Adiós, mi comentario! Escúchame en el caso. ¿Blanca nieve más hermosa? Quien lo diga será reo, de traición y de perjurio, o será corto de vista, o tendrás mi hipopoceso. Más para salir de dudas, consultaré con mi espejo. Muy bien dicho, majestad. Habráis con la autoridad. Espejito, espejito, tú que eres el más listo, dime si acaso es verdad que una estúpida princesa me supera en la verdad. Te conozco, majestad, te conozco, majestad, y te quisiera engañar, pero en algo te equivocas. Además de ser más bella, planca nieve esta ventaja también en inteligencia. No digamos en bondad. ¡Baja ya, manito espejo! Y pensad que por ti vi, más de mil maravillis, mi sos hija de rubí y un bramito de alegrí. ¡Qué espejo más descarado! Y además para educar. ¿Es más bella la princesa? Pues será por poco tiempo. ¡Ven aquí, mi buen silvestro! ¿Qué queréis que vaya a cazar? ¿Un aleve o un conejo? ¿O preferís un gran siervo? ¿Qué queréis para cenar? Algo te mando a matar, pero no para cenar, tampoco para almorzar. ¿Aperitivo quizás? ¿Una paloma roja? Todos los hombres son tontos. Este supera a mi esposo. Quiero que vayas al bosque, que lleves a la princesa, y cuando huela las flores, o cuando recojas tetas, con puñal o con ballesta, la sacuras un buen golpe y el anzuelo queda muerta. ¡Mamestad! ¿Cómo? Vacila, obedete y te daré. Para expulgar un adorno, un asesito de viejo y hasta un patito de oro. Mas si lo cumple, tal vez que las piratas del pozo, que devoren todo entero, no queden ni el gorro. Muy bien visto, majestad. Es igual que vuestra madre, que nos manda a envenenar al poquete de vuestro padre. ¡Gracias! 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 cantabrasas y qué tetas más venenosas. Aprovecho que no mira y le clavo la puntilla más. ¿Qué pasa? Yo no puedo asesinar a una niña. Ya me lo dijo mi madre, que con mi buen corazón nunca rico llegaría. Perdóname mi princesa, la reina me lo ha ordenado, pero no llego mi andra y no quiero asesinaros. Allí se ve una casita donde podréis refugiaros. Volveré solo al castillo y diré que os he matado. ¡Caramba con Federica, tan buena que parecía! Pues esta es la casa de los enanos, con las camas sin hacer, la cocina sin fregar, los platos sin recoger, un pantalón sin lavar y hasta el pelo sin barrer. Son nacionales guardas. ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ya voy a llorar! ¡Ay, oh! 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 Si no me equivoco, te llamo a Cisita. Parece enfadada. ¿Con qué cara ha sido? ¿Le hemos destonado? ¡Vámonos deprisa! ¡Yo no salva nadie! ¡Vayananos sinvergüenzas! ¡Seis de una banda de gamos! ¡Sabes que soy la princesa y que te quieren matar! Me tengo, pues, que ocultar. ¡Mas no me puedo quedar en la casa como está! Así que, ¡várenla ya! ¡Tú plancha, tú lava, tú arena, tú ciega! ¡Vosotros, hacéis la cena! Yo me siento a descansar, porque con tanto mandar me comienzo a fatigar. No debí venir al bosque y además sin escuderes. Ahora no sé por dónde podré volver a mi reino. Se me acabó la comida. Mi mano tiene remedio. Siento que voy a morir. ¡Más de una cajita veo! Me acercaré y pedirte cualquier cosa menos queso. ¡Qué muchacha más hermosa! Buenas tardes, señorita. Si fueseis tan bondadosa de socorrer a Rambiendo con un poco de jamón y otro poquito de vino, cuando volviera a mi reino, mandaría a que esta joven se regale una criada de tamaño de un melón. No nos queda ya jamón, pero te invito a cenar. ¿Lo habéis escuchado bien? Ahora no pude tomar. Gracias por vuestra bondad. Les cortes ganarme iré, pero pronto volveré. Aquí ya os aguardaré a la general de la voz. Con ansios esperaréis. ¡Gracias! 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 Me lo hemos solucionado. He matado a Blanca Nieves y aquí nadie está enterado. A ver qué dice el espejo, espejo desvergonzado. Espejito, espejito, tú que eres el más listo. De mis pecados es verdad, que una estúpida princesa me supera en la verdad. Pues mira qué despechada, Blanca Nieves a ventaja, en hermosura y bondad. En casa de los enanos, muy alegre, viviendo está. No te doy un zapatazo, porque tengo mucha prisa. El cazador me ha engañado, Blanca Nieves está arriba. Eso pasa por ser buena y pagar adelantado. No queda duda, yo misma tendré que hacer el trabajo. ¡Genameda, Belenera, presto, venid, os despiero! Vamos también, a ver si fuera. ¿Si fuera? ¿Si fuera? Buenas tardes, majestad. La familia, ¿cómo está? Me ha contado en el mes que a la princesa han matado. La condesa Diermina se lo dijo a una ojelina. Basta de hacerse las tontas, vuestra ayuda necesito. Pues un vereno maligno que se mezcle con la sopa, con el postre o con las tortas. He de dar a Blanca Nieves cuando el día se muere. ¡Hey, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Viene dificilidad. El veneno a preparar. Con las lenguas de los barros. Y las gazas de los barrios. un huelga y chichón con ajo y a gola de un lenguado con boliflor y con nabos y con la sangre de un saco pimentón y pan rallado ¡Requipití y pitá! ¡Lanzanieves para salvar! ¡Mil gracias, amigas mías! Ahora una roja magistrada bañaré con esta salsa y disfrazada de vieja el bañaré a la princesa ¿Nunca se vio, magistrada? Una idea tan genial Nunca vimos, magistrada idea tan magistral ¡Lanzanieves para salvar! Comienza ya a sospechar que el príncipe no vendrá que una cosa es prometer y otra muy distinta dar y si bien quiso cenar nunca tuvo la intención de volver para pagar ¡Lanzanieves para salvar! ¡Lanzanieves para salvar! ¡Lanzanieves para salvar! Hola joven mundadosa esta pobre anciana vieja, motivada y sudorosa y necesita un refresco naranjada o Coca-Cola Si además de ser tan bella, fuere también generosa, con gusto yo te dejaré que saquéis agua del pozo. Perdonad que nos ayude, no a ti trabajo ni a voto. Con premio vuestra bondad, esta manzana tomada. Un poco madura está, ¿no habrá caducado ya? Podéis morir sin temor, sentirás un gran dulzor, un saludable frescor y un agradable sabor. Me libré de Blancanieve. Blancanieve es en el suelo. Y muy pálida la veo, un cínico que un mareo, exceptuía de gato, a la princesa del cuento. Es decir, anciana gentil, ¿qué ocurre con Blancanieve? ¿Qué queréis que sepa Dios? Una manzana murió y muerta al suelo cayó. No sé si debí venir, si me sabrán en su miranda, que sin pensar conmigo, quizá la vida muchacha no me quiera recibir. Más, ¿qué veo? Blancanieve es en el suelo. Eso ya lo dije yo. Y muy pálida la veo. Repite lo que ya hablé. Un cínico pero un mareo. Este príncipe taleno, el sentidario abató. Ya no lo aguanto, señor. A la princesa del cuento. Como preguntó la anciana, se sacudó colapsada. Decí, anciana gentil. Solo se va a repetir lo que ella quería decir. ¿Qué ocurre con Blancanieve? Eso ya se preguntó. Hasta estoy de repetir. En esta casa de día que se oculta la princesa, os lo puedo asegurar. Escondámonos aquí y observemos lo que pasa. A la princesa es verdad que acabo de envenenar. Y a vosotros, sin dudar, porque no me denatéis. De aquel árbol que allí veis, mañana os haré colgar. Madre mía, silla reina, perdóname, majestad. Así que habéis abusado del tierno amor que os trajeo. Y mientras que yo, confiando, os entregaba al gobierno, a mi hija, habéis matado. No lo toméis tan a peso, que tampoco es para tanto. Conrúsela a una más moda, del castillo, la más honda. Registra sus aposentos y dame todas sus joyas. Date pesa, majestad. La reina en las rejas, ¡ay, qué gran felicidad! Me han dicho que algunas veces, si se besa una princesa, aunque parezca ya muerta, muy pronto se recupera. Nada se pierde en probar. ¡Gracias! 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 Revolverá su palacio y viviremos en paz. Sin alguien que nos mande, vale el interés legal. Una alergia tan grande tenemos que celebrar. Una alergia tan grande tenemos que celebrar. ¡Gracias! 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 Y ahora los alumnos primero cantan el violoncico ¡Ande, ande, ande! ¡Gracias! 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 A continuación, el segundo campana muy especiales como el villachico Ding Dong Dong. ¡Gracias! 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 Ya llegó la Navidad, las calles cuando a otros se iluminan, que son los guachitos sueltan ya, son días de mucha alegría. Y todo se convierte en querer, la llegada de la estrella de Belén. Y todo se convierte en amor, cuando cantamos hasta el cielo esta canción. Ding Dong Dong, la Navidad, albita fuertemente en mi corazón. Ron, pon, pon, es un tambor, que avisa que ya viene Santa Claus. Ding Dong, la Navidad, pongamos el finito con mucha ilusión. Ron, pon, 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 es un tambor, que avisa el nacimiento del rino. ¡Gracias! 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 Y todo se convierte en amor, cuando cantamos hasta el cielo esta canción. Ding Dong Dong, la Navidad, albita fuertemente en mi corazón. Ron, pon, 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 es un tambor, que avisa que ya viene Santa Claus. Ding Dong, la Navidad, pongamos el finito con mucha ilusión. Ron, pon, 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 es un tambor, que avisa que ya viene Santa Claus. Lindo, grande a Navidad, pongamos el pinto con mucha ilusión Ronconcon es un tambor, cancha el nacimiento del pino Dios Con un look muy glamuroso, los alumnos de tercero cantan y bailan Navidad Rock Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiera cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock, nunca sabré una canción Bailando y saltando, hay celebración en la Navidad Ha llegado el momento, vamos a pesejar Es el tiempo, esperando, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Rock Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiera cantar mi corazón Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock, nunca sabré una canción Bailando y saltando, hay celebración En la Navidad, Navidad Rock, nunca sabré una canción Vamos a pesejar, es el tiempo, esperando, ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock Los segundos y cuarto interpretan El gácico es la... es la Navidad, ¿no? ¡Gracias! 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 Rock 2 en nuestra canción de Navidad. La nacida de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Quédame en mi vida Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción de Navidad Mi lago que suena de mi corazón En Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Cómo las figuras de verdad Cómo la luz Mirando que la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos tú y yo estamos Acabamos con realidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción En Navidad Que las notas bailen en mi interior En Navidad Viviremos juntos nuestros sueños Y con las manos Vamos a cantar nuestra canción Junto al árbol Junto al árbol Estará tu regalo En una caja de calzón Y a Navidad Y a Navidad Creerás que tus sueños Estar en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción En Navidad Mirando que suena en mi corazón En Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Que la música nos hagan soñar Vamos a cantar nuestra canción En Navidad Que las notas bailen en mi interior En Navidad Viviremos juntos nuestros sueños Y con las manos Que la música nos hagan soñar Vamos a cantar nuestra canción En Navidad En Navidad ¡Vamos a cantar nuestra canción! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Gracias! 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 En todos los años, las postales navideñas que habéis realizado son chulísimas, pero sólo puede ser elegida una de cada ciclo. Así que vamos a repartir un pequeño detalle a cada uno de los ganadores. ¡Gracias! 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 Primer título, Gonzalo Cardellanos, de segundo A. ¡Gracias! 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 Gonzalo Jube Segundo ciclo, Patricia Fernández, de Cuarto A El tercer ciclo y la que fue seleccionada para felicitar a toda la comunidad educativa Profes, familias, es la alumna de Quinto, Alara Letona ¡Fuera, fuan, 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 fuan ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esto ya llega a su fin, como veis, pero nos vamos a dar un aplauso para toda la comunidad educativa, muy especial a la profesora de música, que es la que más peso ha llevado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya sabéis que ha metido muchísimas horas ensayando con vosotros, se ha liado a buscar vestuarios. Luego tenemos al decorador, que también ha metido muchas horas en los decorados. ¡Feliz Navidad! 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 de todos los cursos han colaborado también con la profesora de música al final todos un aplauso para todo el colegio que paséis una de las operaciones fiestas y que descanséis que os traigan muchas cosas los reyes y que en enero nos veamos otra vez todos ya relajadito ¡Bega, pega, pega, pega! ¿Qué pintas, eh? ¡Bega, pega! ¡Venga la roquera! Bueno, un beso para todos en nombre de todo el claustro ¡Felices vacaciones!